Bienvenidos a otro tutorial. El día de hoy les voy a enseñar a hacer este bonito bulldog francés. Lo pueden hacer del color que ustedes quieran. Yo lo he hecho en este tono y también en un color beige. Les voy a poner foto ahorita para que lo vean también. Y también tengo tutorial ya de un bulldog inglés en este canal. La verdad queda también muy bonito. Es muy parecido pero tiene algunas piezas diferentes. Y sobre todo las orejitas pues que sí son muy distintivas de uno y del otro. Para este van a necesitar un color base que en este caso es el gris. Y el blanco lo usé para los detalles del pecho y de las patitas. Este como siempre es una fibra de acrílico de peso medio. No es tan grueso ni es tan delgado. Pero yo lo uso con un gancho del número 4.25 para que me quede bien cerradito el tejido y no se salga nada de la parte del relleno. Los ojos que yo utilicé son de tamaño 12 milímetros y yo usé los que tienen el contorno azul. Pueden usar los que ustedes quieran. En este caso no usé ninguna nariz de plástico. De hecho yo le bordé la nariz. Ya tengo un tutorial de cómo hacer su propia nariz para los perritos. Pero voy a ponerlo más a detalle en el tutorial de este bulldog. En este video vamos a empezar a hacer la cabecita. Y en los próximos voy a ir poniendo las demás partes del cuerpo. Espero que les guste mucho y que disfruten este tutorial. A mí me encanta cómo queda el resultado porque la verdad es más fácil, lo más rápido de lo que te esperarías. Y pues queda algo muy muy bonito. Entonces pues ya todos listos. Vamos a empezar. Aquí ya tengo listo mi anillo mágico de 6 puntos bajos para empezar. En la segunda ronda vamos a hacer 6 aumentos para que nos queden en total 12 puntos. Para la ronda número 3 vamos a hacer un aumento seguido de un punto bajo. Y esto vamos a repetirlo en total 6 veces en esta ronda para que nos queden al final 18 puntos. En este momento antes de empezar la siguiente ronda vamos a cambiar de color a el gris. En la ronda número 4 vamos a hacer un aumento seguido de 5 puntos bajos. Y esto lo vamos a repetir en total 3 veces para que en la ronda nos queden 21 puntos. Las rondas 5 y 6 van a ser de puntos bajos. Son 21 en total y son solamente 2 rondas. En la ronda número 6 vamos a hacer un aumento seguido de un aumento. En la ronda número 7 vamos a hacer 9 puntos bajos. Y después de eso vamos a hacer 3 aumentos seguidos. Y al terminar vamos a hacer 9 puntos bajos otra vez. Nos van a quedar 24 puntos en esta ronda. En esta ronda vamos a empezar a hacer la mancha, así que me voy a ir por partes. Empezamos con 9 puntos bajos y a continuación 2 aumentos seguidos. Y después de los aumentos, 1 punto bajo. Aquí vamos a cambiar al hilo color blanco. Y con este color vamos a hacer punto bajo en el mismo punto en el que habíamos hecho el pasado y un punto bajo en el siguiente punto. Ahora vamos a volver a cambiar de color al gris. Y vamos a continuar haciendo punto bajo en el mismo punto en el que hicimos el anterior. Después de eso hacemos 2 aumentos seguidos. Y terminamos la ronda con 9 puntos bajos. En total nos deben quedar 30 puntos. La ronda número 9 va a empezar también con 9 puntos bajos. Después vamos a repetir haciendo un aumento y un punto bajo. Y después otro aumento y un punto bajo. O sea, eso se repite 2 veces en total. Para que después terminemos esta parte con otro aumento. Y aquí es donde vamos a cambiar al color blanco. Aquí vamos a hacer un punto bajo. Y lo que sigue es un aumento en este color. Y vamos a volver a cambiar al color gris. Ahora vamos a continuar haciendo un punto bajo. Y luego vamos a repetir 2 veces un aumento y un punto bajo. Después de eso nos van a quedar 9 puntos en los que vamos a hacer puntos bajos en cada uno. Y en total nos deben de quedar 36 puntos. En la ronda número 10 vamos a empezar con 3 puntos bajos. Y luego vamos a hacer 2 aumentos seguidos. Después de esto vamos a hacer 12 puntos bajos. Y aquí es donde vamos a cambiar al color blanco. Con este color vamos a hacer 2 puntos bajos. Vamos a volver a cambiar de color al gris. Y vamos a hacer 12 puntos bajos en este color. Después de eso vamos a hacer 2 aumentos seguidos. Y vamos a terminar con 3 puntos bajos la ronda. Nos deben quedar en total 40 puntos. Para la ronda número 11 vamos a empezar con 3 puntos bajos. Después de eso vamos a hacer 4 aumentos seguidos. Y luego vamos a hacer 13 puntos bajos. Después de nuestros 13 puntos vamos a cambiar al color blanco. Y vamos a hacer 2 puntos bajos con este color. Vamos a volver a cambiar al color gris. Y vamos a empezar haciendo 11 puntos bajos. Después de eso vamos a hacer 4 aumentos seguidos. Y vamos a terminar la ronda con 3 puntos bajos. En total nos deben de quedar 48 puntos. Para la ronda 12 vamos a empezar haciendo 24 puntos bajos. Y luego vamos a cambiar al color blanco. Y con este color vamos a hacer los siguientes 2 puntos bajos. Después volvemos a cambiar al color gris. Y vamos a continuar con 22 puntos bajos. Y vamos a continuar con 22 puntos bajos hasta el final. Nos deben seguir quedando 48 puntos. De la 13 a la 15, que son 3 rondas en total, vamos a hacer 48 puntos bajos en el color gris. Para la ronda 16 vamos a empezar haciendo una disminución y después un punto bajo. Esto lo vamos a repetir 4 veces. En esa misma ronda continuamos haciendo 24 puntos bajos. Después de eso vamos a volver a disminuir. Es una disminución y un punto bajo. Esto se repite 4 veces hasta terminar la ronda. Nos deben quedar en total 40 puntos. La ronda 17 van a ser 40 puntos bajos. La ronda 18 va a ser de 4 puntos bajos para empezar y después una disminución. Luego un punto bajo. Y otra disminución. Ahora vamos a hacer 23 puntos bajos en esa misma ronda. Y continuamos haciendo una disminución. Un punto bajo. Después otra disminución. Y terminamos la ronda con 3 puntos bajos. En total nos deben de quedar 36 puntos. La ronda 19 vamos a hacer una disminución y después 4 puntos bajos. Esto se va a repetir en total 6 veces en toda la ronda hasta que nos queden 30 puntos. Vamos a insertar los ojos entre las rondas 9 y la 10 y tienen como 10 puntos de separación entre uno y otro. En la ronda 20 vamos a empezar con una disminución y después 3 puntos bajos. Y este es el patrón que se va a repetir 6 veces en total de toda la ronda para que nos queden 24 puntos. Ronda 21 es una disminución y después 2 puntos bajos. Y este patrón se repite 6 veces en total. Nos quedan 18 puntos en esta ronda. Y aquí es donde podemos empezar a rellenar nuestra pieza. La ronda 22 vamos a hacer una disminución y después 1 punto bajo. Y este patrón se repite en total 6 veces en la ronda para que nos queden 12 puntos. Ronda 23 consiste de 6 disminuciones para cerrar nuestro círculo. Así es como queda nuestra cabecita. Muchas gracias por habernos acompañado a tejerla. y estén pendientes del próximo video que viene muy pronto. Y ahora vamos a hacer una disminución. Y ahora vamos a hacer una disminución. Y ahora vamos a hacer una disminución. Gracias.